Tumba la casa Ya empiezo a sudar Me doy mi coche a la tercera Como la cancha que me altera Y la hormona se me acelera Ya quiero bailar Llegamos al antón para reventar Y la noche parece empezar Y te digo Tumba la casa 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 Arriba Abajo Al centro Y Cuando tú tienes Tumba la casa Tumba la casa Tumba la casa Tumba la casa ¡Suscríbete al canal!